La esperanza, esperar en el futuro, creer en la vida, es una necesidad primaria del hombre. El hombre, al buscar seguridades tangibles y concretas, cae en la tentación de las consolaciones efímeras, dinero, alianza con los potentes, mundanidad, falsas ideologías, que parecen colmar el vacío de soledad y mitigan el cansancio de creer. El hombre, en cambio, ha de ser imagen de Dios, confiando y esperando su gracia y bendición. Los invito a poner plenamente su confianza en el Señor para que de su vida brote la alabanza al Dios vivo y verdadero, que por nosotros nació de María, murió sobre la cruz y ha resucitado en la gloria.